Capitán de madera Navegamos a Belén Donde un niño nos espera Vamos a cantar con él Capitán de madera Vamos a llevarle a Dios Los tesoros que me quedan Y que a él yo se los doy Mis zapatillas coloradas Tengo un pala y una rana Un aro blanco y caramelos Sin chupar Mi bicicleta, un tren Muy nuevo en las dos flechas Y un torero en Capitán Me han pescado para ti San bomba, pandera Está cascado en sombrero de mi abuelo Y un perrito que canta en el silipú San bomba, pandera Está cascado en sombrero de mi abuelo Mis tesoros, niños, ya son para ti Son para ti Capitán, capitán Capitán de madera Capitán de madera Capitán de madera Llevaremos a pasear Al chiquillo de los cielos Porque aún no vio la mar Capitán sin bandera Por la noche al regresar Llevaremos la primera Bendición de Navidad Mis zapatillas coloradas San bomba, pandera Y una rana Un aro blanco Y caramelos sin chupar Mi bicicleta, un tren Muy nuevo en las dos flechas Y un torero en Capitán Me han pescado para ti San bomba, pandera Cascado en sombrero de mi abuelo Y un perrito que canta en el silipú San bomba, pandera Cascado en sombrero de mi abuelo Mis tesoros, niños, ya son para ti Capitán, capitán Capitán, capitán Capitán de madera Capitán de madera Mis zapatillas coloradas Un bomba, chiquillo, una rana Un aro blanco y caramelos sin chupar Mi bicicleta, un tren Muy nuevo en las dos flechas Y un torero en Capitán Y un pescado para ti San bomba, pandera Cascado en sombrero de mi abuelo Y un perrito que canta en el silipú San bomba, pandera Cascado en sombrero de mi abuelo Mis tesoros, niños, ya son para ti Mis zapatillas coloradas Mis zapatillas coloradas Un bomba, chiquillo, una rana Un aro blanco y caramelos sin chupar Mi bicicleta, un tren muy nuevo en las dos flechas Y un torero en Capitán Que va pescado para ti San bomba, pandera San bomba, pandera Y un torero de mi abuelo Y un perrito que canta en el silipú San bomba, pandera Pastores y labiegos van a Dios A llevarle regalos a su tierra Un caminito en Belén Despacio camina un pescador Despacio camina su perro El perro conoce su ilusión Las piedras del camino le lastiman Sus piernas ya no pueden casi andar Le han dicho que ha nacido el rey del mundo En un portal Por eso va buscando al niño sol Pastores y labiegos van a Dios A llevarle regalos a su tierra Mi amigo que es cojito el pescado No tiene nada Le mira, le mira y le sonríe Que aquella sonrisa quiere Dios Le dije mi regalo es una estrella Que un día entre mis redes se prendió Y yo la devolví porque se abajo Y ahora está en el mar Me quiere mucho Por eso te la doy Pastores y labiegos van a Dios A llevarle regalos a su tierra Y mi amigo que es un pobre pescado Con su regalo Y mi amigo que es un pobre pescado Y mi amigo que es un pobre pescado Con su regalo Con su regalo Pastores y labiegos van a Dios A llevarle regalos a su tierra Y mi amigo que es un pobre pescado Y mi amigo que es un pobre pescado Con su regalo Y mi amigo que es un pobre pescado Y mi amigo que es un pobre pescado Y mi amigo que es un pobre pescado と